Julio Maroto fue hombre amante de su familia, entusiasta de su profesión, defensor apasionado de la escuela pública, de carácter polifacético, libre, honrado y respetuoso. Añadió a todo ello un apasionado amor por la naturaleza que le convirtió en ecologista por razones y convicción. Esta es la historia del hombre que enseñó a respetar y defender la naturaleza desde la escuela pública que tanto amó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!